Sí, 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 el tiempo no es igual, la velocidad, porque aún está soledad Agarrar fuerte el alma en esta velocidad, significa sostener palabras que se quieran realizar En ese presente manos llenas de aguas, hidratan sueños, pero se hallan secos terrenos Trato que mis manos sean fértiles a este proceso, el poder tiene diez dedos Que manipulan hojas puntas y memorias de este texto y esta producción, son mis manos responsables Tengo una lista en mis renglones y en mis manos el futuro habla, ambas predicen el sosiego de canciones Pero quien llega a quien me arrebata de estos dos extremos Las aguas que nacen de mi almohada, empuño fuerte mi alma y hago una promesa la cual mis manos quieren alcanzar En ella se encuentra el escaneo de mi música, el riesgo, la búsqueda Un mapa más que disfrutar, así camine solo en la gran ciudad Decisión, acción de precisión o de perdición en mis manos, en mi corazón A todo se le otorgó, a nadie se le perdió, libertad de pensamiento fue lo que se les osequió Libre albedrío y veo partidarios del odio, psicópatas, adictos, escombitos En tus manos está, el rumbo lo decides tú, ¿y tú qué haces? ¿qué hago? Sé que lágrimas, dibujé sonrisas, escribí dedicatorias sin ninguna prisa Hoy te mando rosas que te destabilizan guisa Y no me entiendes que escribí hasta misa Porque tengo y que tengo que tú no tienes nada Tengo una vina debajo de mi mirada, la mortalidad de Atila, el dono o la maldición del rey Mila En mis manos la representación de mi alma, las que hablan del tesoro de mi corazón Las que plasman cada paso y cada emoción Un bolígrafo que me asiste en mis emociones Que crea Frank Stens en cada una de mis canciones Tengo el honor, en mis manos un corazón Al frente un camino que con fuerza será el desafío En mis manos tendré los días, mis manos serán la guía En campo lleno de espinas que acumulan fibra Bienvenidos al mundo de mis pensamientos, de miedos ocultos No son historias asombrosas, hago de mi arte versos y prosas Cada pensamiento hace mi vida más dolorosa Será por eso que aprendí que la vida no es color de rosa Desde el momento que cogí el micrófono en mis manos prometí serle fiel Me importan las espinas clavadas en mi piel Ni el trago amargo que tomé con sabor a hiel Cuántas personas juzgándome con sus miradas O cuántas personas pidiendo clemencia por mi alma condenada Ya no escribo poemas para princesas congeladas Que naufragan en la nada con sus cuentos de hadas Este arte es de calle, no es de niños ricos Ni de vender el talento para decir cosas que al final no dicen nada Es amor a este arte, el único detalle No sé si ya es tarde o ahora es temprano Solo sé que hasta la muerte estará este micrófono en mis manos Puedes empezar a llamarme loco porque yo también lo pienso Estoy viendo trozos de papel Me hablan a la mente, me dicen oye no te desesperes Eres creador de una fuente creciente Y sé que aún estás enamorado Estás aferrado a mí y el hip hop como tu al lado Pude haber escogido hacer daño Pero el amor que había en mis manos me hizo hacedor de una pasión por la revolución Ahora déjame tocarte mi gran arte Eres mío y no dudaré ni un instante de tenerte en mis manos y empuñarte En mis manos hay pasión por el hip hop y en tu corazón Maestro de ceremonia y sindicato ANT Aquí nos tienes, aquí quien vio cadenas Aquí ni siquiera vimos lo imposible Tengo el honor En mis manos un corazón Al frente un camino que con fuerza será el desafío En mis manos tendré los guías, mis manos serán la guía En campo lleno de espinas que acumulan fibra Tengo el honor En mis manos un corazón Al frente un camino que con fuerza será el desafío En mis manos tendré los guías, mis manos serán la guía En campo lleno de espinas que acumulan fibra Muchas gracias mi gente, maestro de ceremonia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!